Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Hoy lunes 8 de septiembre, soy Lucero Guerrero. Este es el corte informativo de Citelevisión con las noticias más relevantes. Hasta el momento. El mejor estado del país hoy tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, aseguró el gobernador José Calzada, en torno a la llegada de Ronaldinho a Gallos Blancos. El mandatario aseguró que seguramente al jugador se le hizo atractivo vivir en una de las ciudades más competitivas, seguras, limpias y bonitas del país. Histórico no solamente para Querétaro, sino para el país. Uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, bueno, pues viene a Querétaro, un estado que es muy gallo y hoy Ronaldinho, reitero, uno de los grandes balbaros del fútbol a nivel internacional, pues va a jugar en Querétaro. Eso nos permite impulsar el deporte, motivar a los jóvenes, pero también habla muy bien de nuestra ciudad y de nuestro estado. El recién creado manual para atender contingencias de protección civil surgió con la finalidad de que haya un enlace entre esa instancia municipal y las siete delegaciones. Lo que se pretende es capacitar a las autoridades en las delegaciones para que sean ellos quienes notifiquen a la unidad de protección civil municipal de algún evento que requiera de su intervención y que además sepan de los procedimientos básicos para auxiliar en eventos de bajo y no riesgo. Así lo informó Amadeo Lugo, director de la unidad de protección civil del municipio de Querétaro. Autoridades municipales fueron las que clausuraron el restaurante en el que el sábado fue privada de la vida una persona. Esto como medida precautoria para que la escena del crimen quedara a disposición de la Procuraduría General de Justicia en el estado. Así lo informó Mauricio Proal, secretario de gobierno del municipio capitalino. Asimismo indicó que el establecimiento cumple con todos los requisitos para los servicios que ofrece. El mismo día sábado, efectivamente, después de que tuvimos nosotros indicios, hallazgos, información acerca de lo que había acontecido, y reitero, lo que queremos es preservar el estado de cosas en el que se encuentra la escena, en donde lamentablemente pierde la vida una persona. Debe deslindarse a la industria restaurantera de cualquier acto que pudiera involucrarla con el crimen. Esto lo señala el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Canirac, Eduardo de la Parra Kubels, quien manifestó que las autoridades deben aclarar los hechos suscitados el fin de semana en el restaurante Pampas. 1.200 elementos de seguridad pública participarán en el operativo de fiestas patrias. Así lo confirmó el secretario de gobierno en el estado, Jorge López Portillo Tostado. Indicó que la prioridad será el centro histórico, las delegaciones de la capital del estado y las cabeceras municipales. En Querétaro ha disminuido la mortalidad por diarrea e infecciones respiratorias, informó el secretario de Salud, Mario César García Feregrino, quien indicó que las picaduras de alacrán también van a la baja. El funcionario estatal aseguró que la salud pública pasa por un buen momento de acuerdo al análisis que han venido realizando de la incidencia. La meta en generación de empleo sí se va a lograr, aseguró el secretario de Desarrollo Sustentable en el estado, Marcelo López Sánchez, quien dijo que esperan cerrar el año con 25.000 nuevas plazas, lo que implica un crecimiento cercano al 4%. Esta semana quedarán concluidas las obras de Constituyentes Oriente, aseguró el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío X, quien indicó que en el 2015 continuarán otra etapa hasta llegar al acceso al fraccionamiento El Mirador. La primera etapa de las obras en el Dren Cimatario 1 han terminado y se realizaron con recursos del municipio de Querétaro. Sin embargo, están a la espera de que lleguen los recursos federales por un monto de 22.5 millones de pesos que ya están autorizados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para concluir así estas obras. Así lo puntualizó Roberto Loyola Vera, presidente municipal de Querétaro. El secretario de Desarrollo Agropecuario expresó que en el estado de Querétaro mantener un alto estatus sanitario es una prioridad. Asimismo, destacó el potencial de la entidad en producción y salud animal. Dijo que Querétaro es el número uno en la producción de carne de ave y ocupa un lugar muy importante en la producción de leche, lo cual permite generar vínculos con Estados Unidos y con Canadá de una manera cotidiana. Esta reunión tiene como objetivo abordar temas sosanitarios de interés para el comercio pecuario entre Estados Unidos, Canadá y México. Hasta aquí la información, lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales de Facebook y Twitter y por supuesto que está al pendiente de los otros cortes informativos en esta plataforma de amquerétaro.com. Cuídese mucho y nos vemos hasta la próxima.